¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video También sé que quizá te genere problemas con el Emir que en estos casos Olvida que ustedes son hermanos y solo hace valer su voluntad y sus caprichos He dejado Sahara Me estoy yendo en el avión con Ana Ya lo hice una vez y volví convencida de que las intenciones de Mohammed Habían cambiado y que estaba más comprensivo También papá lo creyó así y por eso fue a buscarme Pero debo decirte que el Emir no solo no ha cambiado sus intenciones Sino que ha perdido el poco respeto que una persona como él puede sentir por los demás Te pido que no te abrumes por lo que voy a decirte Pero debes saber cuáles fueron las causas por las que tomé esta decisión desesperada Estaba todavía tibio el cuerpo de mi padre Cuando en una de nuestras visitas a Palacio Mohammed intentó seducirme y someterme Gracias a un milagro pude salvarme en esa oportunidad de tener que complacerlo Pero no estoy dispuesta a tener que verme obligada a hacerlo Y esta vez irremediablemente Ni siquiera esperó a que fuéramos esposos para pretender poseerme Sé que esta revelación te ha de indignar Pero no podía ocultarte la desesperación que viví desde ese momento Y que hoy me ha empujado a escaparme de este modo No temo por mí Lo único que me mortifica es pensar en ti En que estás sola, sin mí y sin papá Pero también sé por qué me lo has dicho y demostrado muchas veces que me amas Y entonces podrás entenderme y justificarme Perdóname, mamá Te amo Tu hija Leila Ay, Leila ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué le voy a decir a mi madre? ¿Volviste? Federico ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Muy bien Había que volver, ¿no? Después de todo Se terminó el recreo, así que aquí estoy A pesar de lo que pasa en esta ciudad, no me gusta nada Me alegro mucho que me llamara, ¿sabes? Bueno, pero se te ve muy bien No te creo Aunque te noto demasiado triste Vení ¿Querés tomar algo? No, 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 después Mejor Sentate La verdad que te tengo que confesar que No me pude olvidar de Gabriel Su muerte me golpeó tan brutalmente Que no pude dormir por noches enteras Y en la clínica de descanso Tampoco encontré La paz, la tranquilidad que fui a buscar Así que bueno, decidí volver acá A ver si puedo procesar el duelo Retomando el trabajo con vos De a poquito Y contame, ¿cómo era esa clínica? Porque para decir la verdad Yo no tengo ni idea cómo funcionan Bueno, es... Se trata de llevar una vida sana De alimentarse bien Dormir mucho Hacer gimnasia Ejercicios de relajación De meditación ¿Y la gente? ¿Cómo es? Y por lo general es gente Que necesita tomarse unos días Para reponerse de una situación difícil ¿No? Personas adultas La mayoría ¿Y te hiciste nuevos amigos? Yo no iba con un ánimo muy sociable Que digamos Pero conocí a una chica simpática Con la que me la pasaba bien Dentro de todo Pero bueno Se ve que ese descanso Te hizo bastante bien No te creas, Federico No te creas No puedo hacer otra cosa Que pensar en Gabriel Es el Emir, señora ¿Mohamed aquí? ¿Qué voy a decirle? No le digas nada al Emir de la señorita Leila Deja que sea yo quien hable con él Hazlo pasar ¿No piensas venir a recibir a tu hermano? Discúlpame, Mohamed Es que no ando demasiado bien Pronto te mejorarás Te traigo muy buenas noticias, mujer ¿Cuáles? Te la diré a ti primero Para que tengas alguna alegría La semana que viene Es la boda del Emir con tu hija Te impresiona un poco, eh Pero está bien que sea así No puede haber tanta dilatación Porque si no se pierde siempre La impresión original Que es la mejor, ¿no? En realidad Lo que quiero es que te ocupes de Leila Tienes que enseñarle muy bien Cuáles son sus deberes Como esposa del Emir No es lo mismo ser la esposa del Emir Que está casada con cualquier hombre, ¿no? En eso, Selmira Siempre estuvo a la altura de las circunstancias Debo reconocerlo Pero con Leila va a ser distinto Porque va a ser mi esposa joven Mohamed Con ella voy a tener los hijos que quiero tener ¿Entiendes? Mohamed Además, los deberes de la esposa del Emir Son muy específicos Y de esto quiero que te ocupes, Fada Puedo contar contigo Mohamed Debo decirte algo ¿Hay algo de la boda que te preocupa? En cierto modo Pero mujer, no debes preocuparte Voy a velar por ti Si quieres puedes venir a vivir al palacio Con tu hija No, no es por mí Por quien estoy preocupada ¿Y por quién entonces? Mohamed Tu boda con Leila No podrá ser la próxima semana Ah, no ¿Y por qué no? Si yo lo dispuse así Bueno, Mohamed Mira Leila Habla Habla, mujer Me estás poniendo muy nervioso Leila se fue de aquí Se fue a Buenos Aires Con Ana Acá está el café Gracias Quiero pedirte algo muy especial Lo que quieras Quiero ir a la tumba de Gabriel No No, a la tumba de Gabriel no Pero por qué no Si yo ni siquiera le fui a llevar unas flores No estuve en su entierro Quiero ir Despedirme de él Rezar por él No puedo Y por favor No vayas vos tampoco Pero Federico Cuando se muere un ser querido Uno necesita despedirse Quizás decirle un montón de cosas Que uno no pudo decirle en vida A mí me quedaron muchas cosas Por decirle a Gabriel Quiero ir a su tumba Tal vez encuentres otra forma De decirle lo que sentís Pero al cementerio no Por favor Soy yo el que te pide algo especial No vayas a la tumba de Gabriel, Sofía Por ahora no vayas Supongo que estarás hablando en broma, ¿no? Por eso te hice la pregunta de nuevo Para que me contestes en serio No, no es una broma, Mohamed La isla se fue ayer Me dejó una nota explicándome Que quería aprender a valerse por sí misma A trabajar en cualquier lugar Porque aquí en Sahara Ella nunca podría tratar de encontrarse Con sus cosas Ah, esas son palabrerías occidentales, mujer Ustedes las mujeres no están para pensar Sino para obedecer a sus maridos Tú no eres su marido, ¿ahora? Bueno, pero los seré la semana que viene ¿Qué tiene que ver? Ya verás ¿Pero qué se cree esta chica? Está loca Es una insolente La mandaré a buscar No, no, no Es que ella no lo hizo por insolencia, Mohamed Ah, no, ¿por qué lo hizo? ¿Quiere que te digas por qué lo hizo? Por tener demasiado cerca esta moquita muerta de Ana Martins Ana Martins, en todo caso, es una mujer valiente ¿Has admirado siempre en Selmira su valentía? No me exclizas a Selmira en todo esto que no tiene nada que ver Sí, tienes razón No, no me hubiera desobedecido nunca de esta manera Es distinto Selmira ama el poder por sobre todas las cosas Y eso es una cosa que a Leila la tiene absolutamente sin cuidado En todo caso, lo que ella desea es amar Y ser amada, Mohamed ¿Pero qué estás insinuando, Fada? Yo la amaría mucho a tu hija Tal vez el concepto que tú y ella tengan del amor sea diferente, Mohamed ¿Qué quieres decir? Leila es una niña pura Ella no puede entender que si tanto la amas Hayas deseado someterla antes de casarte con ella, Mohamed Ah, fue por eso Pero mujer, era un adelanto, nada más ¿Y ahora qué? ¿Me quiere castigar? ¿Pero qué se volvió loca esta jovencita? Yo le voy a demostrar que conmigo no va a poder La voy a mandar a buscar Por favor, Mohamed No hay favores que valga No voy a permitir que una descarada se burle así de mí Tu hija tendrá su merecido por esta desobediencia, Fada Te lo asegura el emir de Sahá ¿Con qué permiso dejó Sahar? ¿Por qué no me dijiste que iba a viajar con nosotros? Bueno, ¿por qué no te tranquilizas? Yo voy a tratar de explicarte lo que pasó Sí, espero que lo hagas, ¿eh? Mi padre debe estar furioso ¿Puedo pedirte un favor? Necesito que hagas algo muy importante para mí ¿Sabes que yo quiero darte lo que tú quieras? Hombre, aunque ella no quiera Así es Bueno, Leila no está enamorada de tu padre Ella no quiere casarse con él Intentó explicárselo, pero parece que él no quiere escuchar Mi padre es un hombre y además es el emir ¿Y qué mejor para Leila que la haya elegido como esposa? Para cualquier mujer eso sería un honor Para cualquier mujer Pero Leila es una mujer muy inteligente que ha estudiado Y ella quiere conocer el amor ¿No te parece que eso es justo? ¿Tú le has estado hablando de esas cosas? No, ella lo dice Pero por supuesto que yo estoy de acuerdo En su lugar no me casaría con el emir ¿Tampoco conmigo? Estoy hablando en serio Yo también Bueno, pero vos no me obligarías a casarme, ¿o sí? Y un hombre enamorado es capaz de hacer cosas impensadas Una mujer sensata no se deja arrastrar por cualquier cosa, aunque no quiera Me siento tan raro ¿Por qué? ¿Por el avión? No, no, porque... No me gusta viajar a un país No me gusta viajar a un país que no conozco Y que nunca hubiera querido conocer si no fuera por ayudar a Gabriel ¿Por qué? ¿Porque es un país extraño? No, porque... Todas las cosas que escuché hasta ahora de ese país son cosas terribles No, Juan En todos los países pasan cosas terribles Sí, pero las de este país le pasaron todas a Gabriel y a sus padres Por eso estamos viajando Para que no le sigan pasando cosas terribles a ellos Esperemos que no le hayan empezado a pasar cosas terribles a Ana ¿Qué cosas? Si Ana es la novia El sucesor del emir que asesinaron muy bien o la deben haber tratado No nos apresuremos Nosotros estamos viajando para traernos a Ana, ¿sí? No va a haber ningún problema, ningún peligro Todo tranquilo, ¿sí? Sí, todo tranquilo, pero no me cambies de asiento Bien, 상태 deal Juntos Y Más Más Gracias.